Antonio, no entiendo lo de la ventana ¿me lo puede explicar? no, no es lo de la ventana me parece que ponemos mucho tiempo a mirar lo que aparece en la televisión este fin de semana, ayer yo me dirigí a hacer sábigo en la televisión entonces vi accidentes en Mar del Plata choques en Buenos Aires vi Boca que pertenece a Capital Federal aunque Boca qué sé yo, es de todo el país ¿no es cierto? pero pero a ver para que se entienda mejor la pregunta sería usted que nos está escuchando sería capaz de nombrar un periodista por provincia a la provincia de Entre Ríos fulano de Italia, la provincia corriente fulano de Italia, ¿la no? no, no los periodistas podemos nombrar a periodistas entonces esto es un país donde vemos la realidad por lo que nos cuentan y que no se enojen los porteños porque esto no va para los porteños los canales y los discursos de las posiciones dominantes a través yo entraba por Paso Aéreo Libre hace unos días primera radio que pongo Mitre con potencia ¿está? entonces no será tiempo donde de pronto tenemos que mirar un poco más por la ventana o sea si yo miro por la ventana veo que tengo cuatro sobrinos hijos de una hermana de mi mujer enfermera que los cuatro se fueron a Brasil si yo miro este fin de semana del carnaval lo miro por la ventana o trato de descubrirlo no por el televisor veo que de pronto todas las frases más importantes estuvieron al 100% y la segunda línea en un 90% después es toda una vacación hubo una inundación de argentinos en Brasil algo algo no entiendo y la verdad que no lo entiendo porque si sé que me irrita muchísimo llegar a la góndola me pone muy loco también es ver por la ventana de mi casa y llego a la góndola y eso no lo veo por la televisión claro claro se entiende mejor sí yo le invito a la gente a que diga a ver si yo soy hijo de quien entonces yo soy hijo de un maestro y de un viajante o soy hijo de ¿cómo estamos? sino que los jóvenes se quieren ir del país mentira mentira los jóvenes no se tienen lo mismo que los jóvenes de Estados Unidos Alemania Francia España si no google sí tienen necesidad de conocer algo que tal vez para mi edad era imposible porque Tanti me quedaba lejos muy lejos ¿está? y hoy el mundo está a la calza de la mano por eso yo invito a mirar lo que los ojos a uno le muestran qué auto tiene cómo vive si tiene casa si tiene mirar eso y apagar un poquito ese televisor maldito que es unitario nosotros nosotros tenemos una prensa absolutamente unitaria yo le pregunto y con esto cierro esta idea si los canales que cobran millonarios pero millonadas de especies de publicidad no pueden tener un juzgo responsable por lo menos por provincia no le importa mostrar no le importa mostrar el país bueno Antonio vamos a seguir charlando en estos días arrancamos nos vemos nos vemos entonces en cualquier momento chau chau